sin darse cuenta que llamó durante la transmisión en vivo de Fútbol Picante, programa de la cadena ISPN, Ricardo, Tuca. Ferretti hizo una fuerte declaración sobre quién será designado para tomar las riendas de la selección mexicana tras el cese de Gerardo, Tata, Martino. Este viernes, durante la emisión mespertina de la mesa de debate, el exentrenador de Puma Sunam, Tigres UANL y FC Juárez llamó a su amigo, Álvaro Morales, para tener una charla que supuestamente debía ser privada pero todo se ventiló en vivo. Y es que Ricardo Ferretti le llamó al periodista para asegurar que un entrenador no necesita dar una entrevista para ser candidato a algún equipo o selección, a lo que respondió que él debería de venderse porque tiene un currículo ganador y es viable para estar al frente de la selección mexicana. Es en ese momento cuando, Tuca, señaló a uno de los posibles DTS que podría ser anunciado en las próximas horas por los directivos de la FemexFood, Miguel Herrera, para afirmar que no va a ser entrenador de la selección nacional para el próximo proceso mundialista. La declaración sorprendió a los panelistas, Álvaro Morales, Rafael Puente, Jared Borgetti y León Lecana que trataron de plantear varias preguntas al brasileño. Es en ese instante cuando se enteró que su llamada salió en vivo creyendo que el programa de este viernes era grabado. —Yo creí que el programa era grabado —dijo Ricardo Ferretti. —No, profe, estamos en vivo —respondió Álvaro. —Ya en un tono de burla tras la metida de pata del director técnico, quien siguió atendiendo la llamada para asegurar que el principal para llegar al tri debe ser un entrenador que tenga gran conocimiento del fútbol mexicano y del jugador mexicano. Asimismo habló sobre Guillermo Almada, otro de los estrategas que podría ser el nuevo seleccionador de México. Almada es un gran entrenador, es actualmente el campeón del fútbol mexicano. Decir que no me gusta, estaría mintiendo. El trabajo que hizo con Santos y ahora con Pachuca es excepcional. Comentó al mismo tiempo de decir que los dueños de los equipos van a buscar lo mejor para la selección y sus equipos. Ya cuando se terminó la llamada todavía los conductores de fútbol picante se ríen que Ricardo Ferretti no estaba enterado que la entrevista salió al aire cuando él mismo estuvo viendo el programa desde su casa en Monterrey, Nuevo León.